Música Vamos a ver un reportaje que estuvo a cargo de nuestro compañero Guillermo desde Las Vegas, Nevada. Él estuvo presente en el quinto aniversario del Photo Booth Expo, que es un festival, una feria donde se puede conocer toda la tecnología de punta acerca de las cámaras fotográficas, de edición, video, fotografía y todo lo que tiene que ver con este ámbito. A continuación pasamos con el reportaje. Música 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 Amigos de Rumbo hemos terminado y agradecemos profundamente a los propietarios de Espinaca, quien está en los jardines, un lugar donde usted tiene que venir a degustar todo lo que se hace con Espinaca y muchas cosas más. Yo estoy de verdad satisfechas, yo estoy de verdad satisfechas, yo estoy de verdad satisfecha con todo lo que hemos comido el día de hoy, pero sobre todo estamos celebrando a Rumbo, que continúa la próxima semana, no sabemos dónde vamos a celebrar, pero este equipo tenemos que pasárnosla, pasándola bien, porque eso es Rumbo también, una familia. Así es, Arely, nos vemos la próxima semana en Rumbo, tu revista turística. Nos vemos. Música 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 Música